Los sones son en su mayoría anónimos y producto de una auténtica expresión popular. El varón Nayarita, audaz, tras el floreo de sus machetes, conquista su dama para la danza. El mestizaje y el alegre son Nayarita. Los sones de Nayarit por el grupo de danza folclórica Ajea Yigua de Infoculta. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.